Quisiéramos seguir dando, pero que lamentablemente se repite. Esta vez una joven de 17 años, madre de un niñito de dos, fue encontrada a muerte con amarras en el cuello esta tarde en la comuna de Recoleta. Hay un operativo policial a esta hora y estamos junto a Rodrigo Pérez, que tiene toda la información. Rodrigo, lo que se sabe hasta ahora de este brutal crimen. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Claro, desde el jueves pasado no se tenía ninguna información de esta joven madre venezolana de 17 años. Ella vivía junto a su pareja en un cité en la comuna de Recoleta. Ambos tenían un pequeño hijo en común de dos años y este hombre tenía a una hija de 11 años. Desde ese entonces no se sabía nada de ellos. Según lo que indicó la policía de investigaciones, vecinos no habían visto a esta mujer ni tampoco a la pareja. Decidieron llamar a carabineros y llegaron hasta este lugar y al interior de este cité, en uno de los dormitorios, encontraron a esta mujer que estaba sin vida, con heridas cortopunzantes y también con una amarra en su cuello. Toda esta situación, muy compleja por cierto, ha arrestado a los vecinos y es por eso que la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios ha estado realizando todos los procedimientos para así dilucidar más este caso que está siendo investigado como femicidio. Y hasta el momento no se ha encontrado a la pareja, quien sería entonces el sospechoso de este crimen. Tenemos algunas declaraciones, habló la PDI hace algunos minutos. Escuchemos lo que indicaron. Estamos trabajando para establecer en qué circunstancias se produce este lamentable femicidio en la comuna Recoleta, en circunstancias que una mujer joven, aparentemente de nacionalidad venezolana, y eso estamos tratando de establecer, es encontrada al interior de este inmueble con heridas cortopunzantes en su cuerpo y lamentablemente con un vínculo alrededor de su cuello, que sería el mecanismo de muerte. Según testigos, hubo una discusión la semana pasada y desde ese entonces ya no se sabía nada de esta pareja. Ambos estaban viviendo hace cerca de cuatro meses en este SIT y la mujer realizaba algunos oficios menores en la Vega Central. Un hecho entonces que hasta el momento no deja personas detenidas y que continúa en investigación. Y hay que mencionarlo, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el 16 de julio de este año se han registrado 22 femicidios consumados y más de 80 frustrados. Lamentablemente entonces este se suma a esta lista y que continúa entonces con la investigación y que al momento no ha dejado a personas detenidas. Tremendo el caso, Rodrigo. Vamos a estar por supuesto muy atentos a las informaciones que nos pueden entregar sobre el paradero del hijo de esta mujer asesinada y naturalmente si es que se detiene a quien es hasta el momento su principal responsable. Sospechoso lo menos recordar el 1455, el teléfono del CERNAMEC, por supuesto, para las emergencias. Rodrigo Pérez, buenas noches.